Todo se acabó. Todo se acabó. El dolor se acabó. El dolor se acabó. El dolor se acabó. El sufrimiento se acabó. Para siempre. Mueres libre. Mueres libre. Mueres libre. Mueres libre y sanas. Todo. Y aquí las cosas ya pasaron. Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Pecados fueron quitados. Malicidades fueron quitadas. El pacto fueron quitado. Todo fue armado por la sangre de Jesús en la cueca del barrio. No hay derecho a llegar. No hay derecho a llegar. Como la integración de Jesucristo. Es suficiente. Y tú lo he encontrado por la parte del trabajo. El trabajo de... Todas las maldiciones que hay en ese reto delante. Todas las maldiciones que hay en ese reto delante. Porque el esposa no tiene un monedio cariño. Y el nombre de Jesús Cristo. Este mal no la ataca. No la ataca. Porque maldición y medicina no llega. Y la maldición hacia Jesús la lleva a la prueba del trabajo. Y lo que hace esta mujer. Mueres libre. No es libre y sanas. Eres libre y sanas en nombre de Jesús. Salen todos sus cuerpos. Y no entraban por la parte. A ver. Javier, explica. Terror. Miedo. Todos los demás le entraban por los ojos de esta mujer. Todos los demás le entraban por los ojos de esta mujer. Cada vez se van a llegar a la palabra para siempre. Fuera de ahí. Para siempre. Fuera de ahí. No es libre y sanas. Fuera de ahí. Se acabó. El nombre de Jesús. Fuera para siempre. Se acabó. El nombre de Jesús rompó la cabeza. no van a ser una cosa de dios su entendimiento enели sus famosos exacto un pensamiento de que todos arrancos todos los arrancos sobre sentimiento de sol alipio en el resto de la sangre de cristo efecto muy caliente en todo el país todo todo melodía ahora en el mismo ¿Estás libre, chica? ¿Ok? ¿No te encuentras? Era hora que tú fueras libre, mía Muchos demonios hay, ¿no? Ya, gracias a Dios Solo Jesucristo Y gracias a Jesús Gracias Jesús Por liberarnos Vamos a ver los ojos, hermano Vamos a ver los ojos ¿Cómo estás tú? ¿Sientes algo? Estoy cristiano, ¿correcto? Sí ¿No digas más, hermano? ¿No digas más? Al cristiano se puede conocer por el que no digas más Al cristiano que no digas más Se conoce que no hay algo para allá Cuando uno ama a Dios Eso es lo que uno entrega a uno ¿Tienes gente de iglesia? ¿Tienes gente de iglesia? ¿De cuándo vienen? 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 ¿De cuándo? ¿Tres años? ¿Dos, tres años? Y no diez más O sea, esperar un, para todas las que ganan un día más grande ¿De hermano? ¿De? ¿De? No, de ahí, de mar ¿Y algo de rato? Es peligroso Yo he encontrado, he encontrado muchos demonios De mar Ya He encontrado muchos demonios Cuando encuentro demonios así lo pongo en entrevista Lo entrevisto, lo digo, la gente ahí Y empieza a decir No, cualquier cosa Están en el YouTube Que les roba las bendiciones ¿De qué les roba las bendiciones?